Muy buenos a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Cobalt Core. Vamos a echar otra partida, vamos a probar el personaje que desbloqueamos en el vídeo anterior, así que vamos a darle, concretamente este de aquí, Max, y además había una nave, concretamente esta, que tenemos que ganar un ciclo sin Dizzy, Rix o Perry en la tripulación para desbloquear esta nave, así que vamos a ir con los tres personajes últimos como desbloqueado, es decir, Isaac, el ingeniero y experto en drones, Drake, que era la mercenaria a sueldo que tenía ataques de muchos años pero a la vez recalentaba la nave, y finalmente Max, que es el nuevo, que es el pirata informático, sus cartas potencian y agotan otras cartas y juegan con la posición en la mano, vamos a ver cómo funciona, a priori creo que vamos a tener un problema con este grupo porque al no llevar en él a Rix y si llevar a Isaac, podemos tener problema con el posicionamiento con el tema de los drones, a ver si con las propias cartas de Isaac, de mover los drones, podemos hacer un poco, o sea, disminuir un poco esa problemática, ¿no? Y vamos a ir con la misma nave que fue la otra vez, que me gustó, la Ares esta, me pareció interesante, tenía la preparación de vórtice de inicio, igual que tiene también la Artemis, tenía el cañón Ares, que podía alternar entre los dos cañones que teníamos en la mano y además en la parte anterior lo mejoramos, estaba bastante bien, y teníamos la barra de control, que esto es algo negativo, que nos hace robar una carta menos cada turno. Bien, estuvimos jugando otra vez en modo difícil, vamos a seguir aumentando un poco la dificultad, a ver cómo se pone difícil el juego, vamos a jugar en modo peor, que es el siguiente modo de dificultad, dice, los sucesos son más difíciles, empieza el combate con una cabina débil, más un disparo básico y más un núcleo corrupto, que entiendo que será una carta, ahora veremos lo que es, se ofertan menos cartas mejoradas, menos tres puntos de casco máximo, esto puede ser bastante malo, porque esta nave tiene bastante pocos puntos de casco, pero bueno, a ver, y aparte aquí eres un punto menos de casco máximo al derrotar a jefes, y los enemigos de élite solo ofrecen dos artefactos, son bastantes cosas peores, vamos a tener que tener mucho cuidado, a ver si podemos hacerlo o nos destrozan, quién sabe, vamos a comenzar, y vamos a ver sobre todo cómo funciona este tal Max, que ya digo que es completamente nuevo, vamos a darle. Comenzamos ciclo. Hora del sistema corrupta, selecciona opción de arranque, adquiere una carta rara al azar, cambia preparación de vórtice por un artefacto de jefe, hombre, preparación de vórtice no es mala, o mejora a tipo A dos cartas al azar, antes de nada, vamos a ver las cartas de Max, permiso de administrador, juega gratis la carta que tengas más a la izquierda y las agotas, ¿vale? No está mal, puede ser interesante, y reorganizar, invertir mano, invértelo en las cartas de tu mano y da dos de escudo temporal, ¿vale? Mira, núcleo corrupto, no se puede eliminar de forma permanente. Ah, vale, es una especie de carta, claro, como una maldición, entre comillas, ¿no? No podemos jugarla, pero podemos usarla por uno en un combate y se agota. ¿Vale? Pues nada, esto de tener cartas negativas no me gusta, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Vale, pues vamos a darle a mejorar dos cartas A al azar. Nos ha mejorado el proyectil PEM-A, ahora hace cuatro de daño y sí, la mejora creo que era uno de daño simplemente, ¿no? Y el disipador térmico ahora vale cero. Bueno, mira, las dos cartas de Drake se han mejorado, supongo que no está mal, ¿no? ¡Buen equipo, en pie! Posponer. Oye, que no soy una alarma. ¿Alguien tiene la contraseña del ordenador de a bordo? Me llamo Gata, deberías acordarte, me creaste tú. Ah, sí, claro, ¿dónde estoy? En un bucle temporal. Ah, ¿y por qué llevo guantes sin dedos? Ah, claro, porque soy un hacker, bien papote. Vale, pues vamos para allá. Quiero ver una cosa. Las cartas que hemos mejorado, a ver cómo eran originalmente o la otra mejora. Sí, esta se ha reducido en uno el costo directamente y la otra lo que ha hecho es aumentar el daño en uno, ¿verdad? Sí, ha aumentado el daño en uno. Vale, bueno. Son dos cartas mejoradas, no está mal. Bien, tenemos aquí modo sueño desactivado. Tenemos muy poca vida inicial y eso es chungo, ¿eh? A ver, podemos simplemente aturdir. Vamos, de hecho, a hacerlo. Bueno, espera, lo podemos hacer incluso mejor. Bueno, no, porque, o sea, si giramos el cañón... Al final va a ser lo mismo. Nos movemos aquí, aturdimos directamente. Disipamos el calor. ¿Por qué no? Bueno, puedo disparar otra vez. Y disipo el calor. Y me quedo así, ¿vale? Ahora puedo tirar esto. Vale, tengo aquí el dron. Vamos a tirar también el dron de ataque. Vamos a tirar la maniobra. Y voy a tirar también... Voy a quitar el núcleo corrupto ya de encima. Vale, que vaya disparando el dron ahí, poquito a poco. Vale, le ataca el dron. Podría girarlo. Mira, juego una carta, la carta que está a la izquierda y la agotas. Bueno, esta vez no me interesa jugar esta. Bueno, puedo alternar el cañón. Puedo jugar el disparo básico y me lo quito, que no es malo, supongo. Quitarme el disparo básico. Eso es, disparamos. Tiramos a reorganizar. Puedo hacer una cosa. Puedo ponerme el escudo temporal. Tirar esto. Para que el dron se mueva. Y ponerme yo aquí. Y así no me hace daño. En realidad el dron sigue vivo. Bien. Podemos aturdir... Supongo que al bufo. Mira, la carta es más de la izquierda gratis y la agoto. Uy, no es malo, ¿eh? Aunque bueno, de momento... Ah, no tengo ningún movimiento. Bueno, podría tirarme esto y pillar un movimiento. Que de hecho lo voy a hacer, creo. Vamos a tirar esto. Nos movemos una vez. Vamos a alternar cañón. Y pegamos aquí para que no se bufe. Vale, y que le siga pegando el dron. Vale, se ha puesto escudo, eso sí. Pero tirando un dron. No lo mato todavía. No tengo... Va a hacerme daño, lamentablemente. Porque no tengo forma de matarlo. Ah, me voy a comer uno de daño aquí. Qué mal. Claro, porque aunque tire el dron y después lo mueva... No llega, en realidad. Bueno, podría hacer... Espera, podría hacer dos movimientos. Espérate, sí que puedo. Hago así. Tiro ahora el dron. Y muevo dos. Vale, perfecto. Y podría haber atacado primero. No lo he hecho bien. Bueno, terminamos turno. Podría haber atacado primero. Estaba pensando más en defenderme que en atacar. Pero bueno, espera que sea suficiente. O no. Porque no tengo ahora nada. Vamos a alternar cañón. Vamos a... Disparar otro dron, supongo. Me pongo escudo temporal y... Me quito el calor. La cosa es que solamente le estoy picando con un dron. Vale. Bueno, ahora mismo estamos bien. Pues le pego, le pego y ya los drones lo matan en realidad. Bien. Al menos no hemos perdido vida, que es lo importante. Elijo una carta. Maniobra ágil. Dos y... Este no está mal, ¿eh? Dos y una. Se mejora... A una y una. O sea, por un coste uno. Cambio paralelo es el que tenemos realmente, ¿no? Es la misma carta. Sí. La misma carta. Y motor de combustión. X es igual a nuestro calor. Y te mueves X hacia uno de los dos lados porque es volteable. Este nos da dos de calor. Y este nos disipa el calor, de hecho. No está mal, pero tampoco me convence mucho. Quizás la maniobra ágil para tener algo de movimiento. Y no sé si mejorarlo así incluso, ¿eh? Porque creo que... Voy a pillarla. Porque creo que me hace falta de más de movimiento para los drones. Bien. A ver. Tenemos aquí una posible mejora. Tenemos solamente... Ah, no, mira. Perfecto. El camino de arriba. ¿Dos élites? Sí, sí, sí. El camino de arriba. La cosa que mejoramos primero. A ver cómo mejora esta. Pongo una carta... Mira, esta vale cero. Ostras, por cero puede estar bien, ¿eh? O mira, eliges una carta de tu mano y la juegas gratis. La que sea. No tiene que estarla... Ostras, pues esta mejora es muy buena, ¿eh? Podemos coger cartas caras con eso. Puede ser interesante. ¿Esta podemos mejorarla? No, no tiene mejora. Reorganizar mejora en escudo permanente. Esto puede ser también bastante interesante. Barajar mano. Bueno, ¿qué diferencia hay con... Ah, invertir mano es lo que hace ir... Vale, vale, vale. No, claro, claro. Uno lo invierte y otro la baraja. Maniobra ágil también la podría mejorar. El dron de ataque también es interesante para poner la burbujita. Hacer esa mejora. De momento creo que voy a mejorar quizás el dron, ¿eh? Porque poner la burbuja puede ser bastante interesante. Nos puede aguantar un golpecito más. Hola, colegui. ¿Os pongo algo? ¿Luchar? ¿Esto estaba antes? Creo que me ha salido... Esto no me suena, ¿eh? ¿Puedo luchar contra él? Bueno. Sea como sea, no quiero luchar. Quiero mejorar una carta. Esto lo haremos más adelante, supongo. De momento vamos a... A mejorar una carta, sí. Voy a mejorar el dron de ataque. Para ponerle la burbujita. Para que aguante un disparo al menos. ¡Qué puntazo! Así que puedo atacar a Cleo, ¿eh? ¡Ostras! Está pegando de mucho. Voy a aturdirle. Ah, pero no tengo movimiento para hacerlo todo. O sea, me puedo... Es que me quería mover de dos y quedarme... Bueno, pero tengo uno de escudo. Supongo que lo voy a hacer, ¿no? Moverme aquí y aturdirle. El problema es que me dan... Me quita ya el escudo que tengo, pero bueno. Y no tengo movimiento ahora. Vale, pega de dos. Pues mira, me puedo poner esto realmente. Ah, mira, esto está débil aquí. No me había fijado en ese detalle. Vale, me pongo esto. Vamos a tirar el dron de ataque. Y voy a quitarme el núcleo corrupto. Y en principio no nos hace daño. Vale, justo le voy a pegar al dron que tiene la burbuja. Está bien. Vale, si tiro esto al final... O sea, si hago el alternar cañón no me hace daño en este momento. Así que... Pero claro, también podría tirar mejor esto y disipar calor. Vale, vamos a hacer una cosa. Me gustaría tirar esta carta gratis. Claro, pero es que lo último que tengo que tirar es alternar cañón, ¿no? O sea, si me pongo para la derecha... No, en realidad alternar cañón no tengo que tirarlo. Claro, es que lo malo de la carta es más a la izquierda. Nada. Creo que tengo que atacar simplemente. Es que claro, si alterno cañón ahora, voy a abrir este. Y después me va a acabar haciendo daño. No quiero que me haga daño. Nada. Meto el disparo. Meto el bloqueo. Me muevo y me quedo así. Y no hago nada. Me sobra uno de energía, pero bueno. Vale, el dron ahí tanquea un ataque. Ahora justo es cuando está débil. Le puedo stunar aquí. Cosa que está muy bien. Con el stunella que está débil lo voy a pegar otra vez también. Aprovechando la debilidad. Bien. Ya nos ha matado al dron. Podría ahora... No tengo nada de movimiento, ¿eh? Hmm. A ver, alternar cañón puede estar bien, supongo. Alterno cañón. Y bloqueo, claro, sí. Alterno cañón primero. Tiro ahora, por ejemplo, esta. ¿No? O en realidad me puedo quedar... No, bueno, los dos de armadura realmente no me hacen falta. No me hacen falta. Tengo que sacar el dron, eso sí. Ya ahora mismo no me hace daño. Así que disparo simplemente. Que además le damos aquí esto que está débil. Y... No sé si quiero acabar con esta carta. No es mala. Supongo que nada, la tiro y ya está. Vale, vuelvo a pegarle al dron. Así que voy a tirar uno de movimiento que no tengo de momento nada. Y me está haciendo falta a veces, ¿eh? ¿Tengo que disipar calor? Sí. Pues tira esa. Me está sobrando mucho maná, ¿eh? Eso no es buena señal. Eso no es nada de buena señal. Eh... A ver, podría... Este turno no tengo ataque ninguno. Podría simplemente... Quedarme como estoy y ponerme tres de armadura. Que de hecho es lo que voy a hacer. Y me tiro esto. Y no me hace da nada, ¿eh? Eso es. Bueno, me ha quitado uno de escudo. Pero vale. Y lo reventamos ya. Me ha sobrado maná. Estas cosas... O sea, me faltan ataques, creo. Erupción solar. Aturbimiento total y dos de calor. Hombre, si podemos... Esta mejor está bastante bien, ¿eh? Otro permiso de administrador. Infligetele daño, añade un ruido estático a tu montón de robos. Ruido estático. Cuando están en tu mano, todas las cartas se agotan. Hmm... Puede ser interesante. A tu montón de robos y a por cuatro le añado a tu mano. Fuga de memoria. Puede ser interesante, ¿eh? Poder agotar cartas que me interese agotar. Lo que pasa es que, claro, también hay algunas que a lo mejor no quiero. Pero me la voy a pillar. Vamos a pillar la fuga de memoria. Vamos a por un élite. Spike. Eh, esto. Dame vuestro dinero. ¿El oro? ¿Es tu primer asalto? Eh, sí. Vale. Pues a ver. La carta que tengo más la izquierda de la goto, no quiero tirarla. Eh, vamos a tirar un... Esta es la cabina, ¿no? Vamos a hacer un alternar cañón. Vamos a disparar aquí, que además está débil. Me voy a poner un bloqueo y me tiro simplemente el drone aquí. Vale. ¿Esto qué es? Contra ataque temporal. Cuando esta nave sufre daño, dispara de inmediato, infligiendo dos de daño. El daño desaparece... Perdón, el efecto desaparece en el siguiente turno. Dos de daño. Pero... Disparará por su cañón, supongo. El cañón. Solo tiene un cañón, ¿no? Vale. Dispara por aquí haciendo dos de daño. Creo que eso es lo que hace. Vale. Pues... Nos va a meter alguna carta, ¿no? Sí. Prefiero entonces no atacar, ¿no? Me quedo así. ¿Le va a hacer daño al... A ver. Al drone. Vale, sí. Le ha pegado el drone. Nos ha metido una carta... Ah, claro. De hecho lo ha matado. Vale, vale, vale. Lo ha matado. Eh... Alternamos cañón. Metemos aquí esto. Hacemos tres. Otro disparo básico. Y voy a quitarme ya el número corrupto. Lo que nos ha metido, ¿qué es lo que es? Al robarla, inflige de... Inflige de inmediato turno de daño. Vale. Eh... Pues terminamos turno. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Lo acabo de entender, ¿no? O sea, lo había leído y digo, bueno, no es mala. Pero claro, eso combina con precisamente lo que tiene puesto ahora. Ostras, qué combinación más chula, ¿eh? O sea, nos ha puesto una carta que no es mala del todo, pero si atacamos él nos va a contraatacar, supongo, ¿no? Bueno, espera. Si contraataco aquí... Si contraataco aquí lo debería... No se lo voy a stunear realmente, ¿eh? Voy a tirar esto primero. Cuidado, todas las cartas se agotan ahora, ¿eh? Vale, ahora no quiero que se agote. Si le stuneo y me atacará. Sí que me ha atacado. Bueno, me ha quitado escudos. Al menos. Vale. No me ha llegado a hacer daño realmente. Solamente escudos. Vale, cuidado que ahora se va a buffar y posiblemente robemos nosotros... Vamos a robar este turno siguiente con bastante probabilidad, ¿eh? Así que me voy a acabar tirando el escudo, le voy a disparar, me voy a poner esto y ya está. Efectivamente, ha ocurrido eso. Bueno, mira, como ha caído justo donde teníamos el cañón blindado solamente nos ha hecho uno. Menos mal. Vale, me debería mover... Tengo, de hecho, bastante movimiento. Vamos a por un dron de ataque. Nos vamos a mover también nosotros. Vale, así. Y que el dron dispare en la parte débil y va, en teoría, dispara aquí él, ¿no? Vale, perfecto. Bien, bien. Ruido estático. Lo puedo matar ya, ¿no? Si muevo el dron, hago alternar cañón, lo cargo, vale. Hum, complicadillo, ¿eh? Me ha gustado, o sea, ha sido... Es bastante chungo la idea esa, ¿eh? De que vaya... O sea, te mete la carta y después te ataque. Batería térmica no es malo. No es malo. Siempre que... Sobre todo si tenemos cartas de disipar calor, que de momento solamente tenemos una. Saliente. Le aturde. Pero le da un hiperpoder al enemigo. Hum... Y esta es capismo. Robas una carta, descarte una carta al azar, baraja a mano. Y piloto automático. Al jugar la carta que esté más a la izquierda, derecha de tu mano, te desplazas dos espacios a la izquierda o derecha. ¿Cómo? El efecto se aparece en el final de tu turno. Agotamiento. Vale. A ver. Robo una carta. Descarte una carta al azar. O sea, número de cartas igual en mano. Baraja a la mano. ¿Vale? O sea, todo eso es muy aleatorio. Y... Piloto automático. Al jugar la carta que esté más a la izquierda, te desplazas dos espacios a la izquierda o derecha. Al final, hasta el final del turno. Vale. Creo que lo entiendo. O sea, nos hace robar y descartar y barajar manos. O sea, un poco al atro de todo eso. Y después nos puede servir para desplazarnos simplemente jugando cartas. Es rara la carta, desde luego, ¿eh? Mira, esto hace que no te descartes. Y esto hace que te desplaces tres posiciones. Es extraña. ¿Y la cólera? Dos de hiperpoder. Creo que me voy a quedar con la batería térmica. Mejor. Gobinas de ignición. Un artefacto de Drake. Si estás a tres o más de calor, todos tus ataques infligen más uno de daño. Casco de nanofibre. Regeneraros un punto. Un punto tras cada combate. Me llevo esto. No quiero hacer una build de calor demasiado, ¿no? Así por lo menos podemos llegar a regenerar algo. Wizzbo. Temblad mortales. Pues soy yo de nuevo, Wizzbo. Yo también soy un poco mago. Solo que la informática. No es lo mismo. Lo mío mola más. Uy, estamos en erupción solar. Eso no es bueno. Eso no es nada bueno. Vale. A ver. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar el dron. Lo vamos a mover. Y voy a cambiar. Sí, vamos a cambiar. Alternar cañón. Ah, bueno, da igual. Iba a hacer las dos cosas. Pero bueno, sí. Da igual. Sí, reorganizo. No tenía que haber alternado cañón. Daba igual. Tampoco he perdido nada. Bueno, nos va a meter cosas. Podemos stunar algo. Esto mete una carta. Y esto mete... ¿Carta y esto? Un efecto de estado nos va a aplicar ahí. Vale, puedo tirar esto, esto y esto. Uy, pero claro, el calor aquí va a ser un problema. Bueno, en realidad... Me voy a poner a más de... O sea, ya voy a perder uno de vida. Pero puedo hacer un buen turno con esto. Supongo. A ver, le voy a stunear aquí. Bueno, en realidad le voy a stunear ahí. Le stuneo ahí. La cosa es que tengo que matarlo rápido, ¿eh? Ya tenemos el calor. Venga, entonces voy a tirarlo, sí. Tiremos también maniobra ágil. Y... Supongo que me queda así. Vale. Me como uno de daño. Me hago uno de corrosión al robarla. Ah, vale. Nos ha quitado... Oye, que el friegue de morado se ha aparecido, dice. Vale. Eh... Es que el combate con el calor me fastidia. Uf, ese movimiento puede ser chungo. A ver, supongo que puedo mover el cañón delante, que es lo que voy a hacer. La cosa es, primero, le voy a atacar... Voy a tirar esto a la fuga de memoria. Para que aparezca de nuevo Max. Atacamos con esto. Tiro esto. Tiro esto y muevo al cañón aquí. Vale. Vale, otra vez nos va a meter cosas. Vale, se come uno de quemadura. Le puedo stunar, pero me como yo también uno de quemadura. Que lo voy a hacer... Uy, el dron no está bien colocado. Eh... Bueno, le puedo stunar aquí mismo, en realidad. Alterno el cañón. Va a morir ya. Vale, sí. Que muera ya. Además, ahora nos curamos de uno. Con esto que hemos pillado, ¿no? Eh... Uno... Sistema de seguridad. Uno de escudo y dos de escudo temporal. No es malo tampoco. Ah, mire, se queda además... Eh... ¿Cómo se llama esto? Retención. Reciclaje. En lugar de pasar un montón de descartes, atacar tiras sobre todo un montón de robo al jugarla. Ah, pero vale dos. Mmm. Predicción probabilística. Autoesquiva. Esquiva hacia la derecha automáticamente al recibir un disparo. El efecto se reduce un punto por cada activación y desaparece al final del siguiente turno. Al empezar el siguiente turno. Vale. Este no tiene un enemigo, creo. ¿Por qué este vale dos y se agota? A ver, esta mejora la entiendo. Pero, ¿por qué esta mejora...? ¿Por qué? O sea, ¿no es peor? O sea, hace que valga más y se agote. Que se agote a veces no es malo. Pero hace que valga dos. La veo... Esta mejor la veo mucho peor que esta, ¿no? Incluso casi que la básica. No es malo. No es malo. Una carta agotará. Una carta agotable. Esta. No, hombre, no. Hombre, supongo que con esto voy a poder quitar... Si me pongo esta no agotable... Oye, pues no es tontería, ¿eh? Pero claro, la cosa es que cuando la mejore, ¿qué pasa? ¿Se pondrá agotable? A lo mejor sí. Bueno, igualmente es que no tengo muchas más opciones. A ver, supongo que ahora puedo no mejorar. Pero ahora ya tengo entonces una disminución de calor de tres permanente. Por lo que puedo coger cartas de calor, ¿eh? Ahora. Ah, mira, no. Si la mejora ha perdido completamente el agotamiento también. Hostia, pues muy interesante esta carta, ¿eh? Muy interesante. De hecho, esta mejora la veo hasta mejor que esta, creo yo. Vale, vale, vale. Tenemos que mejorar esa carta, ¿eh? Me gusta lo que hemos hecho. Eh, centrar... Vale, este es un personaje de drones. Y tiene este que le da... Es el drone escudo, ¿vale? Eh, bueno, mira. Lo puedo mover yo con esto, si no me equivoco. No tengo daño ninguno. El problema es que no tengo daño. Vale, pues lo dejo así entonces. Porque aunque le ponga escudo me da igual. Un MK2, eh, eh. Cuidado. Vale. Vamos a sacar nosotros un drone también. Bueno, vamos a atacar primero. A ver cómo lo hago. Bueno, no puedo... Claro, todo no puedo tirarlo. Tengo que meter el proyectil. Vale, vamos a sacar el drone. Aunque claro, el drone va a morir directamente al caer aquí, ¿eh? Es que el drone, de hecho, a lo mejor no es buena idea. No tengo ni idea ahora. Porque es que va a morir directamente. Creo que me voy a morir a la izquierda. O bueno, muevo yo a los drones también. De hecho, espérate. Si muevo los drones... Se van a chocar con sus propios drones. ¿Verdad? Alterno cañón. Estuneo. Y me quito... Ah, mira, además eso es penetrante, ¿vale? Vale, si no me equivoco... Ahora le voy a poner uno de escudo. El de él va a fallar y sus drones deberían romperlo. Perfecto. Ha salido perfecto. Bien. Ahora... No tiene punto de ven ni nada. Así que... Simplemente le pego donde sea. Le pongo escudo y tiro esto por tirar. ¿Vale? Otro MK2, ¿no? Sí. Juega a partir la carta de la izquierda. A lo mejor el permiso de administrador no es tan bueno con esta nave porque tenemos... Bueno, lo puedo jugar sin problema, pero... A lo mejor con esta carta no va muy bien este personaje, Max. Vale. Ruido estático... No lo mato. Me tengo que mover. O bueno, puedo mover también esto. Vamos a mover uno para allá. Vamos a meter también un ruido estático. Que lo vamos a robar, de hecho, al turno siguiente. Ya tiene una maniobra básica. Y me muevo, quizá. Y el cambio en paralelo... A ver, esta carta... No, bueno, para este tipo a lo mejor puede estar bien. A ver, si lo juego ahora es que lo voy a tener que mover igualmente. Así que, a paso turno, venga. Drone de escudo y dron MK2. Vale. A ver, ¿puedo cargarme a este? Las cartas se agotan, pues mira, no está mal. Me cargo a este. Le disparo a él. Y... Me pongo uno de escudo, por ejemplo. Él se va a poner uno de escudo también. Vale, otro dron MK2. Ahora sí me muevo mucho a la derecha. Bueno, no, de hecho ya está muerto, ¿no? Vale, está muerto así, con lo del ruido estático. Bien, hemos ganado la guerra de drones. Ahora, por ejemplo, podríamos coger la carta que metía antes. Una que vimos, que metía turdimiento y generaba calor. Ventilador, te descartas de una carta, al azar robas dos y disminuyes calor. No, de momento yo creo que con disminución de calor ya tengo suficiente. La cólera no la quiero y esta tampoco la quiero. Voy a metir recompensas aquí. Vamos a por otro, a por un élite, ¿no? No se me da mal. Vale, este es el que tiene un montonazo de cañones. Eh... Pues aquí regular. Vamos a tirar esto, supongo. ¿Metemos el ruido estático o me tiro maniobra ágil? A ver, puedo alternar cañón al final y no hacerme daño. Vamos a meter esto y alternamos. Bueno, igualmente tengo... Tengo escudo temporal. Ahora las cartas se agotan. Vale, tiramos esto. Tiramos batería térmica. Aunque no me hace falta tirar... No, le he tirado mal, no tenía que haberlo tirado. Uf, aquí sí que vamos a estar chungos. Solo tengo un movimiento. Mierda, me voy a comer aquí dos de daño, ¿eh? Me voy a comer dos de daño, aunque no quiera. Vamos a tirar, supongo, el dron. A ver, si tiro el dron aquí me puedo mover después a la derecha. Es que, a ver, de alguna forma me tengo que mover a la izquierda, pero de alguna forma aquí... Este me voy a comer dos, no me queda otra. Voy a tirar el dron aquí porque le voy a hacer más daño a su sitio débil. En realidad no me tendría que haber movido, ¿verdad? La he liado un poco aquí, ¿eh? Este dron ha sido bastante malo. Vale, el uno por tres me lo puedo comer aquí. Eso no pasa nada. De hecho, me voy a mover para eso. Tiramos también esta. Dispara. Y te vienes aquí y eso no es problema. Pero no me gusta ya que me ha hecho un daño aquí bueno, ¿eh? Me hace falta el tema... Me hace falta movimiento. De hecho, me hace falta mucho movimiento que no tengo. Stuneamos aquí, supongo. Me voy a comer otro daño más en el casco, ¿eh? Me está faltando movimiento. Esto es lo que pasaba. Es que sin el personaje este no nos da movimiento... Me como otro daño en el casco. No me gusta esto, ¿eh? Me está golpeando demasiado. Vale, aquí tengo uno de movimiento. Ah, bueno, aquí lo puedo matar en realidad ya, sí, ¿no? Vale. Bueno, nos curamos de uno. Pero regular, serenidad. Esta no está mal, porque igualmente nos evita ganar uno de calor y nos da una carta. O sea, esta está bien. Mejor que nada la voy a coger. Este, en medida desesperada, nos da tres de calor. Tampoco es tan buena para darnos tres de calor, ¿no? Misilazo, a ver. Lanzo un objeto... Vale, lanzamos un misil que hace dos de daño y hacemos dos más de daño. Misil con corrosión. Se agota. Vale, misilazo no es malo. Voy a pillar esta, creo. Me hace falta más daño, creo yo, ¿eh? Vamos a pillar el misilazo. Me parece interesante. Batería blindada. Al obtenerse tu batería de misiles, recibe blindaje. Bueno. Corazos adaptables. Recuperas más un punto de casco y recuperas más un... ¿Cómo? Recuperas más un punto de casco máximo y recuperas uno por cada jefe o enemigo de élite que venzas. Hombre, estamos en la primera zona todavía. Vamos a pillarnos este, la coraza adaptable. Ahora la cosa es... Me arriesgo a no reparar. Es que, a ver... Es lo que siempre digo. Si hacemos las mejoras cuanto antes, mejor. De hecho, podría hacer esta mejora y sería bastante buena. O bien, a ver... Y la... Esta batería... Bueno, puedo hacer batería térmica de dos. Pero tampoco tengo tanto gasto de maná ahora mismo. Y el misilazo... Le hago que sea... Corrosivo. No, tampoco es tan bueno. Creo que mejorar esto puede estar bien. Vamos a arriesgarnos. Hola, colegui. Hola. ¿Os pongo algo? Me sale otra vez lo de luchar, eh. A ver, también me gustaría eliminar cartas. Pero bueno, puedo eliminar cartas en cierto modo con la fuga de memoria. Con el ruido estático, si me sale. Y con esto. Bueno, también debería mejorar esta, la que lo estoy pensando. Pero es que creo que es interesante... Son dos más de daño. Esta bastante bien. Genial. Bueno, nada, vamos a... A ver si sobrevivimos a esto. El cristal, vale. A ver. Dos de daño. Me gustaría jugar esta. Vamos a movernos uno a la... Derecha. A ver, comerme solo uno. ¿Puede estar bien? ¿Mejor que tirar ya el dron? ¿O lo tiramos ya? Nada, pues puedo evitar el ataque mejor, ¿no? Vale, vamos a... Quiero jugar esta... Para consumir el disparo básico. No lo quiero tirar, en realidad. O sea, que no quiero usarlo más veces. Tiramos el dron ahora ahí. Y me sigue sobrando maná. No es buena señal esto de que me sobre maná, eh. No es nada de buena señal. Vale, ruido estático. Vamos a tirarlo. Me muevo uno hacia la izquierda, supongo. O hacia la derecha, mejor incluso. No me como daño. Y atacamos. Vale, el dron va a caer. Vale, uno de daño. Ahora las cartas se agotan. Bueno, justo ahora no me interesa que se agoten. Así que la voy a tirar. Bueno, el escudo lo podría haber agotado. ¿Qué hago? ¿Me como uno de daño? O no. Me voy a tirar el bloqueo, creo. Y le meto esto. Con tres de daño. Vale. Uf, cuidado este turno, eh. A ver, lo podemos aturdir aquí. De hecho lo voy a hacer. Vale. No tengo para tirar el misilazo, pero tengo para tirar esto, supongo. Igualmente, bueno, no. Me va a bajar el escudo entero. Pero tampoco puedo hacer mucho más, así que... Me quedo sin el escudo. Vale. Aquí la cosa es no moverme. Aparte tampoco puedo. Bueno, podría hacer esto. Lo voy a hacer porque después me falta movimiento. Vamos a tirar ruido estático, supongo. Por pegar otros tres. Me voy a comer uno de daño. Uf, no me está gustando esto, eh. Las cartas se agotan ahora. Vale. Eh... Voy a tirar esto para que no se agote. Me muevo uno a la derecha. Bueno, no. Tiro el dron. Lo muevo a él. Podría haber tirado primero para que se agotase, en realidad. Y voy a tirarme otra maniobra. Porque así al menos tengo otro movimiento que tengo bastante pocos, eh. Vale. Vale, puedo aturdir. Me estoy comiendo daño poco a poco. Creo que hay que hacer estas dos. Le meto siete de daño. Y aturdo uno de ellos. Me voy a comer otro de daño más. Pero bueno, él también... Vale, él ya le queda muy poco, eh. Él ya le queda muy poco. Hostias. A ver. Misilazo. Puedo evitar este ataque. Bueno, no sé si... No sé si evito el ataque realmente. No sé si el misil va antes o después. Oye, ¿por qué? Ah, vale. Que ataca desde aquí. Ah, vale. No sabía eso. No sé si esto quita el... Eso no, eh. Ponte la defensa. Muévete. Y muévete. Vamos a ver si el misil va antes que el disparo. Bueno, en teoría ya hemos terminado, creo, ¿no? Vale. El misil no cubre el disparo. O sea, claro, antes llega el misil. Vale, vale. Pues bueno, por lo menos lo hemos superado. Hemos arriesgado ahí con esa última mejora en vez de curarnos. Pero ha venido bien. Daño igual a punto de casco que te faltes. Con esta nave precisamente no va bien porque no tiene mucho casco de... O sea, a punto de casco. Y me fijas dos de daño si el enemigo muere. Uy, ganas uno de casco máximo. Hostias. Pues esto no es mala, eh. Disparo disperso. Uno de ataque. Mueve el enemigo a la derecha. Y nos desplazamos nosotros dos a la izquierda. Hostias. Pues sería... No es mala, eh. Es mucho movimiento en realidad. Pero es que me lleva mucho esto. Ataque perforante de tres de daño. Hombre, no. Yo creo que lo suyo sería mejorarlo así, eh. Por uno lo podemos usar. Vamos a pillar el pillaje. Vamos a ver si podemos aumentar eso bien. Fluctuación. Robas una carta menos por turno. No, no puedo porque ya robo una menos. Las tres veras veces que juegas una carta en cada turno robas una... Bueno. Espera. Que eso, eso sí me ayuda. Génesis. Obtienes uno de los artefactos comunes. Luego obtienes uno de los artefactos comunes. Por último tienes uno... Vale. Se añade a tu mazo tres bidón de Génesis. Mucha lata para tan poco contenido, ¿no? Bidón de Génesis. Un solo uso. Ah, vale. Entiendo. O sea, nos dan tres artefactos a elegir. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y nos meten tres cartas de esta. Uf, que es un poco mala, pero... Es verdad también que teniendo la carta... Esta de aquí... Eso es jugable en realidad. Pero claro, debería mejorarla para poder jugar la carta de quiero en el momento que quiero. Robas más dos cartas cada turno y se te ofrecen una carta menos como recompensa hasta los combates. Ya no puedes omitir cartas de recompensa. Esto está bien. Al fin y al cabo... Muchas veces me acaba sobrando maná. Puede ser interesante. Aunque es que pillar muchos artefactos también puede estar muy bien, ¿eh? Me tientan las dos. Esta quizás no. Bueno, no, no. Esa quizás no. No sé qué hacer, ¿eh? Es que ya robamos una menos, lo que digo. Pero meterme tres bidón de génesis en el mazo... Voy a pillar la fluctuación. Vamos a ver cómo va eso. A ver, nos vamos. A lo mejor va a ser un problema, ¿eh? Pero bueno. Cúmulo zafiro. A ver cómo nos vamos en esta segunda zona. Vale, robamos pocas, pero vamos a robar más. De hecho, mira, esto, por ejemplo, vamos a robar otra carta, ¿no? ¿Vale? Misilazo. Me muevo a la derecha y pongo el dron de ataque. Sí, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me muevo a la derecha, pongo el dron de ataque y me voy a tirar una maniobra que no tengo. ¿Vale? Se va a buffar, va a hacer tres. Vale, voy a dejar el dron ahí. Tiramos esto mismo. Podemos stunearle. Vale, me gustaría stunearle esto, pero no voy a poder, así que le hago eso. A lo mejor debería haber stuneado el ataque, no lo sé. Vale, esto también me cuenta, ¿verdad? Como carta jugada, efectivamente. Pues mira, atacamos. Atacamos. Y jugo a la memoria. La podría también haber atacado. Pero mira, no está mal, ¿eh? No está mal, estoy robando cartas. Muro de fuego. Mira, este nos mete quemadura. Y nos da defensa. Mira, esta de aquí, bueno, da dos, ¿eh? Incluso esto nos quita también quemadura. Disparo alterador. Esto puede ser interesante, ¿eh? Porque es verdad que yo no tengo mucho movimiento. Y reorganizar B. Mira, una carta mejorada. Me han dado el reorganizar B. Que nos da dos de escudo. Tampoco es malo dos de escudo por uno. Pero en realidad temas de movimiento... O no cojo nada. No me... No, no voy a coger nada. No voy a llevarme el mazo de cartas que no me interesan. Vale, aquí tenemos. Mira, doble... Uy, doble sitio de esto está... Y de hecho podemos hacer triple mejora, ¿eh? Pero claro, no pasaríamos por élites. Entonces si hacemos eso... O puedo elegir aquí... Aquí podría decidirse hacer un élite más o una mejora más. Pero sí, vamos a tirar por ahí. Y ya veremos si hacemos un élite o no. Si, Ratso, volvemos a vernos. Tú, vaya espada más guapa. Gracias. Más ahora probaré su estoque. Flipa. Otra vez el duelista. Apuntad su punto débil. Y acabemos con esto. No vengo en son de duelos, Zenutria. Vale. Uy, mira. Le podemos aturdir aquí. No se va a bufar. Le hacemos un montón de daño, ¿eh? Hemos quitado todo el escudo de una. Voy a dar que tirar las manos... La carta que está a la izquierda y las gotas. Vale. Supongo que sí. Mira, eso nos ha dado dos cartas. ¿Vamos a robar otra carta más? Ah, bueno, no robamos. Pero le meto dos, tres aquí. Con el ruido estético. Le he hecho bastante daño, ¿eh? Lo malo es que ahora va a tirar dos misiles. Y eso... Misiles de espada, además. Tres de daño. Vale. Me puedo... Vamos a tirar esto. Primero. Vamos a movernos. ¿Puedo girar? No, no me interesa. Voy a tirar esta. A ver si es algo interesante. A la mala tiro el disparo básico. Vale, tiramos entonces el disparo básico y nos cargamos eso. Vale, terminamos turno. ¡Ojo! Dos de daño. No lo puedo matar. Bueno, espera. A lo mejor lo puedo matar, ¿eh? Vamos a tirar agotamiento primero. Eh, momento. Sí que lo puedo matar. Ah, no. Pero me falta movimiento. Mierda. No, no. Sí que puedo matarlo. Claro, claro, claro. Alterno cañón. Me muevo. Ah, mira, de hecho... Vale, eso nos da una carta, de hecho. Me muevo para acá. Tiro el disparo básico. Ah, no, pero me falta el maná. Me falta el maná para matarlo. A no ser que robe ahora lo de maná. Si robo lo de maná ahora, sí que puedo matarlo. No. Pues nada, lo mato así. Lamentablemente. Es que vale tres. Es muy caro. Sí que hay que reducir el coste, ¿eh? Para hacer lo que sea bueno. Tirada de dados. Nos descartamos dos cartas al azar. ¿Un atacar? ¿Cómo, cómo? ¿Atacar por cero de uno? Ah, claro, pero nos descartamos dos cartas al azar. Y no se descarta al jugarla. ¡Hombre, a ver! Pero claro, es que he descartado dos cartas al azar. Medidas desesperadas y otro proyectil de PEM. Ah, ¿de calor? Sí, supongo que sí. Es la misma mejora que ya tengo. Voy a llevar otra de esas. Vamos para acá, sí. Daíla. Vale, este nos va a meter algo, ¿no? Te va a meter un estado. Buena gente. Marchando tres raciones de misiles. Hombre, no. Prefiero que no. Pues... Ojo que no tenemos mucho que hacer aquí, ¿eh? Supongo que me puedo mover uno a la derecha primero. A ver qué robamos. No es buena carta esa. Vamos a tirar una maniobra básica. Vale, tres de daño. Alternamos cañón. Vale, le puedo aturdir. Vale. Me podría mover uno a la izquierda. No, voy a moverme dos a la... Ah, no. Me muevo uno a la izquierda, supongo. Lo que pasa es que entonces el misil lo tengo enfrente, pero bueno. Ahora intentaré moverme o algo. Vale, vamos a tirar esto primero. Bueno, ¿podría un misilazo? No. Sí, a ver, puedo. Me cargo su misil. Me interesa cargarme su misil. En realidad, si no, no tengo que moverme ya. Vamos a hacerlo. Ah, no. Claro, sí tengo que... Claro, sí, sí. Claro, sí tengo que moverme. Vamos a tirar esto. Lo malo es que el dron de ataque ahora no lo he jugado bien, ¿eh? No lo he jugado bien. Tenía que haber tirado un misil aquí. Porque el dron de ataque ahora no tiene sentido. Voy a alternar esto por quitármelo. A ver qué robamos. Mover uno a la derecha. Bueno, claro, pero ahora no tengo el mana para hacerlo. Me voy a mover ahí. Bueno, a ver, puedo tirar aunque sea el dron. O sea, le voy a hacer uno de daño. Lo que pasa es que se va a chocar, ¿no? Directamente. Vale. El tema del escudo orientado está... Ah, mira, no, pero permanece. Ah, que permanece por el escudo. Vale, bien. Vamos a alternar cañón. Ojo, que espérate que me voy a comer el quemado. Bueno, pero me puedo curar de uno. Sí, supongo que me puedo comer el quemado. No pasa nada. Me como la quemadura. Y voy a meter un disparo básico también. Vale. Si no me hacen más daño, no pasa nada. Uf, lo que pasa es que justamente ahora, por decir eso... Uf, muy chungo, ¿eh? Muy chungo, porque me tengo que mover... Ah, sí que van a hacerme daño. Bueno, maniobra ágil, supongo. No ha sido muy bueno. Vamos a alternar cañón, a ver si robamos algo. Misilazo. Ah, tenía que haber jugado el misilazo. Tenía que haber pillado el misilazo antes. Me voy a meter un efecto de estado. A ver, me voy a mover uno para acá. Lo he hecho mal. Tenía que haber hecho esto primero. Qué mal lo he jugado. Lo he jugado muy mal. Este turno ha sido muy malo, ¿eh? Mirad, tiene un efecto de estado. ¿Esto qué es? Los próximos movimientos fallarán. El efecto se reduce a un punto porque activación desaparece al final del turno. Hostias. Pues muy chungo, ¿eh? Vamos a alternar el cañón, supongo. Es que no tengo movimientos, además. Mirad, come... Hostias, me va a hacer muchísimo daño, ¿eh? Uf, no sé si es mejor hacer eso, ¿no? Creo que no. Pero me voy a comer... Uf, demasiado daño, gente. Esto ha sido un dolor, ¿eh? Esto ha sido mucho, mucho daño. Tengo dos movimientos. Los puedo echar para acá. Dos por dos. Uf, lo veo... Creo que nos matan, ¿eh? Bueno, no, puedo tirar el dos por dos, claro. O sea, puedo tirar mi dron de ataque. Claro, tiro dos movimientos para acá. Tiro después esto y tiro después el dron de ataque, ¿no? Vale. Ah, mira, lo mato. Uf, este combate ha sido muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Disparo alterador... Quizás me pille algo porque necesito movimiento, ¿eh? Creo que lo voy a coger. Me hace falta poder mover al enemigo. Lo malo es que esto no era ni un élite, ¿eh? Ni un élite era esto. Uf, muy chungo esto. También. Si me muevo para acá... Le puedo meter una hostia aquí. O sea, me muevo para acá, entonces... Si esto acaba ahí... Me debería mover, en realidad... Bueno, voy a tirar primero al trenar cañón. A ver qué robamos. Es que no se os he de astunear aquí, pero me falta movimiento. A ver si pillamos luego un movimiento. Vamos a hacer esto, supongo. Jugamos dos cartas, ¿no? Pero no me ha sacado movimiento. Bueno, pero ahora sí me puedo mover... Pero ya no puedo hacer jugar el proyectil. Vale, pero me puedo mover. Tirar el dron. No, voy a tirar... Bueno, voy a tirar esto primero. Lo dejo ya tirado. Tiramos también el dron. Y... ¿Esto qué tiene? Por hace reflejo. Cuando esta nave sufre un disparo, la pieza va a aceptar alquiler el brindaje hasta que termine el turno. Ah, vale. Uf, pues cuidado con eso, ¿eh? Ha sacado una mina. Vale, uno por dos. No me preocupa, pero sí en realidad. Hostia, de hecho es que el uno por dos aquí es muy malo, ¿eh? Vamos a tirar ruido estático. A ver qué robamos. Reorganizar. Me hace falta... Voy a tirar al tener cañón porque tengo que robar. Vale, esto no está mal. Me muevo. Vale. Ahora. Tiramos reorganizar aquí. Ah, no, claro. Pero ya no puedo tirar... Estaba pensando en el tirar al tener cañón, pero ya lo he tirado. Que ya he tirado al tener cañón, es verdad, ¿eh? Y no puedo irme otro más a la... No puedo irme otra vez porque si no me como el daño aquí. Lo que no quiero es comerme el daño ahí. Me voy a tirar... No, ¿qué he hecho? Me he hecho un misclick. Bueno, da igual. Quería... No quería hacer el ataque. Quería tirar a reorganizar. Pues me como otro de daño. Uf. No, esta combinación no me está gustando mucho, ¿eh? Me está costando bastante. Vale, aturdir... Justamente ahora aturdir... Bueno, sí, pero lo puedo pegar una buena hostia. Aunque sea. Aturdimos. Tiramos esto. Cuidado que tengo calor, ¿eh? Tenemos que ir a un misilazo. Que lo voy a tirar. Aunque... Esto ha adquirido blindaje, pero bueno. Claro, ya no he robado nada más. Vale, eso está débil al menos. Una mina. Vale, lo puedo matar ya. La carta de darnos casco máximo, de momento, no la estamos sacando nada de provecho, ¿eh? Descanso. Mira, nos da una carta. Vale cero. Y se agota. Esta está bien también. La voy a pillar, supongo. No es una carta... No pasa nada. Y esta... A ver, es como la que tenemos, pero... Voy a pillar el descanso, que es una carta que es inocuo, al fin y al cabo. Vamos a ir aquí. Vamos a mejorar. Creo que de hecho voy a pasar de los élites, ¿eh? Porque estamos un poco chungos. Tengo que mejorar varias cartas. El pillaje, en realidad... Me está costando mucho usarlo. Sería interesante... Voy a mejorar el pillaje cuanto antes. Hola. ¿Os pongo algo? Vamos a mejorar la carta, sí. Vamos a mejorar el pillaje. Bueno, el misilazo también era bueno, ¿no? No, no era tan bueno mejorar. Vamos a mejorar el pillaje para que cueste solamente uno. Porque es que si no, es muy complicado. Y a las malas hacemos dos de daño por uno y ya está. Y se agota. Vamos aquí. Detonador de presión. Drake. Cuando la salud del casco esté a menos de la mitad, todas las cartas ofensivas de Drake que infligen más uno de daño. Estamos justo en la mitad. Eso contará. Ofensivas de Drake. ¿Qué tengo ofensivas de Drake? Bueno, tengo estas... No, tengo estas tres. Tengo tres ofensivas de Drake. No sé si la mitad cuenta justo o no. Vamos a ir a por otra mejora en principio. ¿Me arriesgo no curarme? Es que no sé, ¿eh? No sé. El reorganizar... Hombre, haz que de tres tampoco está mal. El ruido estático... ¿Jugar la carta que quiera? Es que en realidad cartas de coste... Bueno, de coste... Bueno, tengo varias de coste dos. Vamos a mejorar esas, sí. ¿Vienes a robar más artefactos? Perdón, no se repetirá. ¿Os pongo algo? Venga, vamos a mejorar esta. No. Perdón, perdón. Esta. Para poder coger la carta que nosotros queramos. Mola. Vamos al evento, vamos al élite. Bueno, no. Claro, en este caso... En este caso sí voy a ir al élite. A lo mejor me matan. Pero claro, mejor que un evento supongo que sí. Venga, vamos para acá. Vale, el Astro Percebe rebelde. Me arriesgo a hacer esto... E irle... Vamos a ir porque lo voy a aturdir. Ah, no, no tengo el de aturdir. Pero venga, voy a arriesgarme. Vamos a girar eso. Vamos a alternar el cañón. Vamos a meter una hostia de cuatro. Que son ocho en realidad. Y vamos a pegarle... ¿Le puedo hacer que se mueve...? No, si le hago que se mueve dos... Me va a dar mucho daño a mí. Le voy a disparar aquí también. Y me muevo yo ahora. Vale, hemos empezado bastante bien. Lo malo es que me quedo sin movimientos. Ah, bueno, tengo... Vale, vale, puedo tirar esto. Menos mal. Menos mal. Bueno, alternamos cañón primero. Tengo el stun. Claro, pero lo que no tengo son movimientos. Vale, pero me va a salvar... Esto me va a salvar, ¿eh? Le pego aquí de cinco. Elijo una carta... Ah, mira, son tres daños lo que mete. Ah, no había fijado que había subido en uno el daño. Eh... ¿Me arriesgo a intentar jugar esto a otro turno o no? Vale, puedo reducir calor. Vale, la tiramos. ¡Hostias! ¡Uf! ¡Hostias! ¡Madre mía! Estoy muerto, creo, ¿eh? Creo que estoy muerto. Si hubiera tirado tres daños, a lo mejor sí. A ver, con esto... Con esto le voy a meter cinco, pero es que tiene diez de vida. Por cierto, sí que... Sí que cuenta, hace uno más de ataque. Tiene diez de vida. ¿Qué cartas me...? ¡Uf! Por robar... A ver, ¿podría robar esta? O... Vale, esta no está mal para robar. Lo malo es que robe cualquiera de estas cuatro puede ser un problema, ¿eh? A ver si stuneo aquí. Tiramos aquí, supongo. Y robo el bloqueo básico. ¿Alternamos cañón para robar, al menos? Una maniobra. Bueno. ¡No! ¡Qué hecho! Bueno, igualmente me moría. Pues, gente, hemos... Hemos fracasado aquí. Lamentablemente. Si hubiera pegado los tres daños, igualmente no lo hubiera matado. O sí, porque en realidad... No, no, no lo hubiera matado, ¿no? No. Pues nada, no hemos podido hacerlo. De todas formas, este equipo es chungo, ¿eh? Es complicado este equipo. Pues nada. Nos han reventado en la AVE. A ver. Tenía que pasar tarde o temprano. Sinceramente, no me notaba que el... Este no es el fin, dice. No notaba que el mazo fuera tan fuerte como otras veces, ¿eh? Lo he notado. Lo otras veces me notaba bastante más, no sé, tenía más... Básicamente en movimiento. Es que yo creo que en este juego los movimientos son muy importantes, claro. Y jugar sin el personaje este de los movimientos, pues... Hace que seas chungo. Lo podríamos intentar otra vez. Lo intentamos otra vez, a lo mejor bajando un poco la dificultad, lo podríamos poner en difícil otra vez. Porque ya digo que este equipo no... Creo que tenga una sinergia especialmente interesante. Así que a lo mejor, al menos para la siguiente partida, lo volvemos a poner en difícil y ya está. A ver si así conseguimos superarlo. Vamos a tener un poco más de vida. Vamos a quitarnos el núcleo corrupto, que también es muy molesto. Vale, yo creo que sí, que lo haremos así. Bueno, al menos seguimos avanzando en el tema de los desbloqueos, cosa que está bien también. Y nada. Ha sido una derrota. Pero sí, seguramente lo intentaremos de nuevo en difícil. Ya digo que esta combinación no me convence. Sinceramente, Max tampoco me ha convencido demasiado por lo que he visto hasta ahora. No me ha gustado mucho el personaje. De momento, el que más me gusta con diferencia creo que es Rix. Porque te da una movilidad que yo creo que es súper importante en este juego. Porque ya habéis visto que turnos como el que nos han matado al final o alguno que otro, nos hemos tenido que comer mucho daño porque nos ha faltado movimiento. Y ese ha sido el problema. No sé si el último movimiento que he hecho ha sido erróneo. Tenía que haberme movido para el otro lado, no lo tengo claro. Pero aún así, ha sido chungo. Pues nada gente, lamentablemente ha sido un fracaso, no ha podido ser. Hasta ahora lo habíamos hecho, o sea, todas las partidas lo habíamos conseguido superar. Y ya ha llegado el momento en el que nos han derrotado. Pero bueno, ya digo, lo seguiremos intentando. Al fin y al cabo esto es parte del juego también. Ir aprendiéndonos, ir también jugando un poco con la suerte. A veces el azar no está de nuestro lado. Y nada, lo dicho, dejamos el vídeo por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de este Cobalt Core. ¡Hasta luego gente!